¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Los saludo una vez más a su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Pues día 3 de hospitalización aquí en el Centro Médico de San Diego de Kaiser Permanente. Pues se supone, si todo sale bien, todo sale como dijo el doctor el día de ayer, hoy salgo rumbo a mi casa ya por fin. Ha sido una estancia pues muy tranquila, muy relajada, me ha servido para descansar bastante, alimentarme bien. Como no he estado haciendo mucho, no he tenido que aguantar el calor de estos días, entonces he también podido controlar mi ingesta de líquido. Entonces, pues no he retenido tanto líquido como normalmente lo hago, entonces pues estoy contento. Se supone que hoy como a las 10 de la mañana van a venir a ponerme otra dosis de ceftriaxona intravenosa, que es el antibiótico. Según era el plan del doctor ahora, entonces a las 10 sucede eso, más o menos a las 11 terminamos con eso. Y ya como a las 12 me dicen que ya tendré la orden para poderme ir a mi casa. Entonces, pues yo muy contento y ya listo para irme, porque pues a pesar de que me la he pasado bien aquí, ya es tiempo de regresar. Extraño mi casa, extraño a mis mujeres, extraño a mi perrita, extraño a mi vida. La vista de aquí pues muy bonita, como ya les dije los últimos dos días. Y se ve más o menos. El cuarto muy bonito también. Las enfermeras todas me han tratado increíblemente y pues me han dado todo lo que he necesitado. Entonces, pues muy bien aquí, pero ya es hora de volver. Entonces se supone que como eso de las 10, más o menos en una hora, hora y media, ya estarán poniéndome la ceftriaxona intravenosa. Si no, yo de todas maneras les voy a meter presión para que así sea y no tardar mucho más de lo que necesito aquí. Y pues espero en Dios que todo salga bien y ya pueda irme a mi casa hoy. Como siempre les digo, los mantengo informados de lo que vaya sucediendo y nos vemos en un ratito. Ya vino el doctor de guardia, el que me ha estado viendo desde el día uno que llegué aquí al hospital. Y me dice que, pues sí, en efecto, así como me habían comentado desde ayer, me ponen la ceftriaxona intravenosa y después me puedo ir a mi casa. Le pregunté si ya por fin me podía bañar y me dijo que sí. Y espero tener oportunidad de rasurarme también porque ya me urge. Este, pues contento, contento ahora sí de irme a la casa. Este, ahorita ya pronto me traen mi desayuno. Y pues agarrar camino. Igual, pues los veo en un ratito y a ver qué, a ver qué sucede. Ya terminamos la última dosis de ceftriaxona intravenosa. Ya me la retiraron. Ahorita ya me van a quitar la intravenosa porque ya me voy. Ahora sí. Por ahí está el líquido ya que se terminó. Y este, ya nada más ahorita hay que recoger un medicamento. Y nos vamos. Pues ya me echaron para afuera. Por ahí se queda una vez más el centro médico. Pero ahora voy con chofer. Todo estuvo muy bien. Me trataron muy bien como siempre. Y me siento bien. Así que este, pues a la siguiente. No, la va a matar a la viejita. Están paseando en la señora en silla de ruedas. Allá pues me dicen que la van a matar. Entonces, este, pues yo espero que esto haya servido. Para acabar con la infección de todo a todo. Y pues nada más seguir ya con la, con el medicamento oral. Así que pues, sin más por el momento. Nos vemos a la próxima. Y nos escuchamos también a la próxima. Como siempre, soy su amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. No me rindo. No me doy por vencido. Sigo tratando de hacer mi sueño realidad. Aunque sea arrastrándome. Y me reguso a vivir una vida de mediocridad. Espero que ustedes también estén haciendo lo mismo. Porque no tienen pretextos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y nos vemos y nos escuchamos a la próxima.